¿Cómo están gente de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video. Jefferson Montero no continuará en México y ahora está muy cerca de tener nuevo equipo en la Liga Pro. El Querétaro prescindió de Fidel Martínez y de Jefferson Montero, los dos jugadores ecuatorianos que estaban en su plantilla. Los ecuatorianos no tuvieron el rendimiento en el equipo mexicano y no les pusieron dificultades para terminar los contratos que tenían. Fidel Martínez ya firmó con Barcelona y Jefferson Montero todavía no tiene equipo. Montero ha tenido varias lesiones en los últimos años que lo permitieron tener regularidad en sus diferentes equipos y perdió el nivel de juego que lo llevó a la Premier League, que es la mejor liga del mundo. En las últimas horas surgió la información que Montero estaría cerca de definir su futuro y teniendo su segundo paso por la Liga Pro. Según el periodista José Mera, informó en su cuenta de Twitter que Jefferson Montero estaría muy cerca de tener nuevo equipo en la Liga Pro, lo que se podría definir en poco tiempo. Montero fue sondeado por Liga de Quito, Emelec, Independiente del Valle y Barcelona. Pero no se dio a conocer cuál es el equipo con el que estaría teniendo negociaciones avanzadas. Montero quiere tener minutos y regresar a Ecuador es una gran posibilidad para poder lograr eso. El campeonato ecuatoriano ganará un jugador con mucha experiencia que pueda llegar a ser determinante para el equipo en el que juegue. En las próximas horas se tendrá más detalles sobre el destino de Jefferson Montero, pero todo apunta que jugará en la Liga Pro. ¿Qué les parece gente la posible llegada de Jefferson Montero a Liga de Quito? Dejen su opinión en los comentarios. Hasta aquí ha llegado este video, espero les haga gustado, no olviden de suscribirse y activar la campanita para un nuevo video. Hasta la próxima.